hola qué tal estoy aquí con un té que me he hecho en mi cafetera nueva y calentado el agua que por donde sale el vapor también puede salir agua muy caliente o sea casi bueno como desde un café y he puesto aquí esta infusión que tengo de bienestar infusión ayubérica hierbas de manzana cáscara de naranja y hierba luisa que no sé si es del lidl porque no me acuerdo son pirámides y dice saludable mezcla de manzana cáscara de naranja y hierba luisa roibos jengibre y pimienta rosa con aromas de naranja y canela y un suave toque de cardamomo ideal para relajarnos a cualquier hora del día y equilibrar el organismo la verdad es que estoy bastante relajada hoy entre otras cosas porque estoy sola me he quedado sola un día me he quedado sola esto de la soledad es muy raro eh no sé de qué voy a hablar pero como estaba sola digo voy a grabar pero como no tenía ningún tema y quería tomarme esto pues bueno ya ha pasado los tres minutos lo voy a quitar y como no hay mucha agua no quiero que que se además ha concentrado porque si calma aún me ay no me he traído servilleta mierda bueno pantalones de chándal es que debajo llevo el chándal estoy a andar por casa eh hace frío estoy grabando con mi nuevo iphone que ya lo habréis visto cuando veáis este vídeo porque aún tengo que tener los regalos de navidad el vídeo y esto lo quiero subir después y bueno quería probar cómo es grabar un vídeo en iphone como es subirlo y todo eso y me coge muy gran angular como veis y muchísima luz con el otro incluso con la cámara que se ve mucho más oscuro y además así este sistema de giro de vídeo es en realidad como es o sea con el otro sistema sale un poco al revés o sea que si yo enseñar a la derecha es realmente la derecha a veces los móviles te lo cambia todo si yo enseño esto supongo que lo veis bien no sé o no es al revés y esa silla que veis aquí es del es de la terraza que compramos en el líder cuando la cuando el confinamiento para estar en la terraza y ahora la tenemos dentro porque está muy cerquita de la ventana yo a veces me siento aquí si tengo que coser o algo como no sé si os dije en un vídeo que era bien me parece que no es de beatriz que estuve con beatriz que habíamos cambiado el sofá de sitio en invierno lo tenemos aquí en verano lo tenemos aquí y ahora tenemos la mesa aquí por cierto mi marido se ha echado la chaqueta ahí ahí nunca lo hace ahora tenemos la mesa para tener más luz a la hora de comer y aquí en este rincón que queda bastante trozo pues a veces si tengo que coser o sentarme por algo ahí que aquel rincón pues bueno aunque el sofá queda un poquito oscuro para coser o así está bien y además es lo que lo utiliza para ponerse delante de la tele para para ver mejor como el lobo feroz y tengo que mirar aquí tengo guardarme que esto no es un objetivo como la cámara que esto es un móvil y tengo que mirar a mi izquierda que es a vosotros pues como decía esto de la soledad es muy raro porque ahora no estoy nunca sola nunca y a mí no es que me gusta estar sola pero me gusta tener mis momentos también y yo antes pues cuando hoy trabajaba iba a desayunar o el rato que iba en autobús o el rato que lo que sea pues iba sola pero es que ahora voy a todos los lados con él bueno a comprar no pero eso no cuenta vale voy a ir a comprar tengo las gafas sucias por cierto no sé ah bueno que me lavo la cara en el lavabo y salpican pues eso que que de momentos así de sobre todo estar en casa sola no no tengo y ahora dentro de un rato vendrá la heli o sea que no voy no puedo estar mucho rato aquí charlando con vosotros si bien me lo diré que se meta por ahí hacer cosas ya vino ayer lo que pasa es que ahora en enero hacemos una limpieza general de altos y de de eso de estantes de de todo y ayer cristales y todo eso y esta semana viene dos dos días y así a ella le va bien también pobre porque recuerdo cuando yo estaba cuando yo trabajaba y él estaba jubilado se jubiló y estaba bien que él siempre se iba menor que en invierno cuando le apetecía cogía el barco que le gustaba ir en barco entonces y luego ya se hizo fue haciendo mayores se cansaba mucho toda la noche porque iba en butaca incluso él iba en butaca o sea no cogía ni camarote y los últimos años ya cuando fue solo ya cogía el camarote porque el camarote era más caro y tal pues la soledad yo necesito a veces estar sola y sin embargo hay veces que estando acompañada me he sentido sola ya sé que es una frase que habéis oído muchas veces pero me he sentido sola ahora últimamente en situaciones por ejemplo lo que hablaba en el vídeo de favoritos de diciembre de favoritos y decepciones todo lo que tuve que llevar del trámite del coche me sentí muy sola aún estando con aquel chico que lo compró que me ayudó mucho con un rubber que me acompañaba con mi hermano que me guardaba el coche con todo eso en todo el trámite me sentí muy sola porque son cosas quizá lo que decía no que no estaba acostumbrado a hacer y ahora en casa prácticamente lo hago yo todo él antes aparte de que lo podía hacer porque la comida y bueno y los platos y todo eso sigue haciendo él pues cuando tiene que hacer una cosa pequeña pues no tengo que hacer yo porque él no ve y en ese sentido me siento más que sola poco acompañada y yo sé que él le sabe mal no estoy hablando de cómo se siente el que se sentirá peor se siente peor porque ve que no me puedo ayudar y se siente impotente no estoy hablando de estoy hablando de mí y sí que hay personas que viven solas que mujeres de mi edad que han estado toda la vida mejor con una persona y se han quedado separadas o viudas o lo que sea que debe ser muy duro en ese sentido también aparte de la pena lo que sea que te separas pues bueno a lo mejor no hay tanta pena al principio sí seguro pero cada uno tiene su situación vale y yo estoy valorando la situación que tengo yo ahora estoy hablando de mí pero entiendo a esas personas que se quedan solas ahora lo que me siento es pues eso poco apoyado a poco a que tengo que resolver yo muchas cosas y no estaba acostumbrada a eso está acostumbrada a que si cualquier cosa de la casa o algo rubé rubé esto lo otro y ahora hay veces que se lo digo y él lo intenta pero al final me lo enseña y acabo haciéndolo yo estoy muy contenta de que esté conmigo y de que haga lo que pueda pobre no pero eso es una manera de es otra fase de la soledad no de cómo te puedes sentir el otro día se estropeó un él la pica del tapón que no lo pudimos destapar del baño que es de esos de clic que se aprieta así se estropeó y claro se llenaba de agua y no lo podíamos lo vaciamos con un cazo pero no y bueno llamamos a la casa de seguro nos tienen que mandar un fontanero no hay problema sólo puede hacer cualquiera y dijo y no ver comentó dice yo lo haría pero no veo para tener que sacar los cajones destornillarlo abajo de bueno pues ya lo hago yo y resulta que no no podíamos sacar los cajones no había manera de sacar los cajones lo total que llámame mi hermano pequeño y miguel que es el que es el agente de seguro está de más de que me lleva los seguros y lo comenté digo yo que hago llamo el seguro me entrará no me entrará y esta tarde voy yo por tu casa y te lo te lo hago yo y eres muy manitas como rubert también es muy manitas no y yo pero tiene 50 años casi me era un pequeñito 50 años está muy delgado muy ágil muy en su casa lo hace todo y además es amo de su casa ahora y es padre y madre casi de sus hijos y es un crack y es mi hermanito pequeño y yo lo crie yo casi cuando nació soy 12 años mayor que él total que vino desde rubí imaginaros antes del confinante de que volvieran a confinar un municipio municipios me dijo dice mira como no sé cuando podría ir porque iban a cerrar otra vez pues me acercó ahora hacia cerca desde rubí hasta aquí pobre y si no te vas a encontrar aparcamiento de bueno pues ya pago no pasa nada total que estuvo aquí y bueno nos hizo pero casi me dijo me rompen el cajón dice no es que estos van así él ha trabajado en un taller de carpintería parece que se lo hace del todo en casa de mis hermanos todos mis amas tenían una fábrica de muebles claro todo este tema lo dominan y yo no sabíamos bueno no sabíamos es que no es como cualquier cajón de esos que tengo uno de la mesa que haces un poquito así lo sacas no 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 de la cocina no este tenías que pegarle un golpe para arriba y pegó un ruido que digo me lo ha roto y bueno me lo además ya lo sacó lo de abajo él me lo montó me lo bueno luego ya lo puso vinagre para que se limpiará que yo no tengo que escapar total que luego estuvo aquí un buen rato que me encantó tenerlo aquí y me sentí muy reconfortada aparte de por tenerlo aquí a mi hermano porque bueno lo estuvo repasando también armarios que no cerraban bien digo ya que estás aquí por fin y me arreglo bisagras que es que no ajustaban bien los armarios pues bueno son cosas que antes hacía él y no puede hacer pues ya aproveché te voy a suprimir un poco que cuando va a casa de mi madre también dice miguel que no me cierra no sé que no sé cuánto es pobre es el bricoler un poco de mi madre y bueno ya porque no puede venir más a menudo si no aquí lo tenía yo también me siento muy acompañada con él y que vendrá ahora porque aparte de la casa en general que le pago su trabajo me siento muy acompañada porque es una amiga también hablo con ella y la tengo aquí cerca y es una chica que quiero mucho que lo está pasando ahora muy mal y bueno yo creo que la acompaño a ella y ella también pues me acompaña a mí en algunas cosas porque hay veces que pues eso yo pues mira él y que quería hacer esto y no llego ella es muy alta y muy ágil se sube se baja cosas que no son de limpieza propiamente dichas no sigo sigo sin mirar me sigo mirando a mí como si fuera un objetivo en medio de la pantalla y no o sea que no no me quejo vale y si yo sé que se llama mi hija si puede porque está trabajando que trabaja mucho por si puede si necesito algo pues pues va a venir evidentemente pero hay esas composes o como lo del coche pues qué me pasó que me sentí un poco desamparada en ese sentido y sin embargo eso pues ahora cuando se ha ido rober digo ay qué bien puedo grabar puedo a ver que con él puedo hacerlo todo porque a veces se siente ahí y digo voy a grabar y estoy grabando no pero no sé me apetecía estar sola y lo que os decía que él cogía a veces se iba entre durante cualquier época del año incluso a veces una vez una vez al mes iba una semanita menorca en pleno invierno en todo no hace muchos años que no vamos en invierno porque hasta hace un frío horroroso y la cancha está muy fría entonces cuando empezaron los últimos años fuimos en invierno en invierno me refiero a esta época que vamos después de navidad y así que yo tenía vacaciones unos días fue hace también tres o cuatro años y lo pasamos mucho frío luego además él se constipaba mucho y luego estaba mucho tiempo aquí más y ya decidimos que no o sea que esperemos que en marzo o así cuando cambien la hora podemos ir mientras tanto ahí está mi casita con mis plantitas que están anhelando pobrecitas el hotel que hicieron pues le sigo en instagram y claro todas sus ventanas dan a mi jardín y un trozo de tiene piscinita y a mi jardín y entonces hace fotos y se ve mi bucambilia y mis árboles por allí y el otro día le digo ay mi jardín debe estar hecho una selva y dice no está precioso gloria y un día sube a la habitación y una foto y mándamela y claro desde la habitación es como si fuera suyo de hecho y hizo un vídeo que se ve todo mi jardín y el molino si habéis visto vídeos de cuando enseñó eso y el monte toro y tal y digo mira pero presume como si fuera su jardín no no es que presuma pero es que parece que sea su jardín no y es mi hija y bueno a ver si podemos ir por lo que siempre me decía que le gustaba él necesitaba esos días también allí de ir y tener sus horarios y a él le gusta levantarse pronto salir le gustaba bueno se sigue levantando pronto pero le gustaba salir a caminar se hacía excursiones tenía su playa secreta en cualquier época del año andaba muchísimo para todo eso ya no puede bueno pasan los años aparte de la vista es que pasan los años y las cosas cambian y te tienes que ir adaptando pero decía que necesitaba estar solo y yo cuando se iba en julio se iba con mi hija cuando era más pequeña y luego ya solo hasta que la nura tuvo 15 16 años se iba con ella todo el verano y yo me quedaba pues hasta agosto que tenía vacaciones y aquel mes también me gusta también encontraba un placer en quedarme sola lo que pasa es que llegaba los fines de semana y no me gustaba tanto sabes los fines de semana quedarme aquí sola a ver a ver a mi madre o algo así pero no me hacía gracia entonces ahora soy más capaz de quedarme sola que antes pues aunque fueron pasando los años aún no encontraba mejor pero los días de cada día pues cuando acababa de trabajar pues si no tenía prisa ni a comer pues a lo mejor viva por el centro de compras para las rebajas de julio o comía por ahí o venía aquí me hacía cualquier cosa cualquier pijada que me gustaba a mí que no es que me tuviera que tuve comida dejar pensando comida para los dos y todo eso o sea esa libertad que te da la soledad es muy gratificante también y ahora pues la tengo que ya digo no robert no me cohibe para nada yo me puedo poner a bailar a disfrazar me hacer el indio delante de él no hay ningún problema y ya veis grabar hay gente que no graba si está su familia en casa o su marido así y yo no tengo ningún problema pero bueno a veces que la soledad se agradece hay veces que acompañada te puedes sentir muy solo ya lo sabes yo he estado con mucha gente y me he sentido muy sola a veces y otras veces ese la con más que la soledad es en la falta de acompañamiento o de apoyo que puedas tener tanto en cosas materiales como en cosas emocionales que no quizá yo sé que tengo una vida social muy escasa y no tengo muchas amistades y hay veces que si yo necesito hablar con alguien puedo llamar a dos no mucho hermanos sobre todo si los hermanos a pequeño y así a dos o tres hermanos los puedo llamar pero si necesito hablar pero y amigas también pero la amistad aquella de verte aparte de este año de la pandemia de verte pues pues una vez al mes o algo así para salir a berendar yo eso nunca lo he tenido y es que yo sumo y yo también porque con las amigas del instituto han insistido a veces en reunirnos y tal y yo lo he ido dejando hay un par que todavía podía sentarme a tomar un café y hablar horas pero el resto no han pasado muchos años si no y entonces yo soy de las que sí soy muy sociable porque ya veis si no no estaría aquí soy una persona sociable pero soy un poco también asociado o sea no sé cómo explicarlo según me gusta la soledad me gusta bastante ir a mi aire sobre todo ser independiente que es otra otra cosa diferente no de la soledad y no sé si me estoy liando mucho me gustaría que me dejarais vuestra opinión aquí es una hora de té muy rara hablando de lo que me apetecía en estos momentos míos de soledad ya hemos echado para sacar este tema que es la soledad y tú me lo preguntas soledad esto venga que ha pasado mucho rato llevo 23 minutos no sé si editar este vídeo si no subiré así como siempre me decís que os gustan las charlitas pues igual no lo edito lo subo directamente vale que editar en el móvil es más difícil y no ya no aún no sé cómo se hace para esto subirlo a para que lo pueda coger desde el ordenador aún no domino el pack este orden mac iphone todavía no lo domino pero bueno me está gustando mucho la luz y el gran angular y todo eso quizá yo lo hubiera cortado un poco más así porque así ves hubiera que tener que quitar cosas es igual así ves en mi comedor hasta ya vengo que estricto hasta otro rato amigos adiós y y y y y y y